Bueno, esto es un duatlón, lo hicieron acá los chicos de kilómetro a kilómetro en Uribe. Me invitó un compañero del gimnasio, sigue hecho a la par atletismo, estoy enfocada al taekwondo, pero atletismo es una de las cosas que me gusta. Y el tiempo nos acompañó, el circuito es duro, son 4 kilómetros y después el ciclista hace 30 y después volvemos a correr, así que es un circuito difícil y correr en postas implica un nerviosismo un poquito extra porque querés dejarle una buena marca a tu compañero, pero siempre está el disfrute al fondo, así que está bueno. ¿Acompaña el tiempo en cuanto al calor, la temperatura o se complica un poquito más? Bueno, depende de la hora que se largue, fue bastante puntual pero el sol en la espalda te quema y implica que te canses más rápido o que sean unos kilómetros difíciles, pero el clima está ideal para correr. ¿Expectativa en cuanto al podio, algún puesto en especial o simplemente participar? No, yo creo que si uno lo hace con ese clima de competencia uno no disfruta, va a la par. Uno entrena, le gusta, lo hace por hobby porque si bien es algo para pasar el día y para hacer una actividad, se trata de disfrutar pero todos hacemos una pizca de competencia competitiva para que sea más entretenido, pero bueno, queremos disfrutar. Le di una buena marca a mi compañero como para que ahora, bueno, te di la aposta, ahora pedale a vos, así que estoy esperando a mi compañero para volver a correr. Creo que todo muy lindo, la organización muy linda, hay un ambiente familiar y muy contento de estar aquí en este lindo pueblo, así que muy contento, junto con mi grupo El Ciclón de Seiza estamos participando y muy lindo. ¿Cuántos deportistas llegaron justamente de Seiza a participar hoy en día? De Seiza habremos llegado aproximadamente 25 o 30 participantes. ¿Una linda cantidad? Sí, somos un grupo muy lindo de Seiza El Ciclón y contento de estar aquí. Hermoso, hermoso, la verdad que era la primera vez que participo en Dupla Mixta y recién llego, por eso estoy bordo. Pero muy lindo, muy linda experiencia acá con Carlos, que bueno, no, no, duro por el calor, nos calcinamos hoy pero muy lindo recorrido. Carlos, ¿primera vez que participás acá en la localidad de Uribe Larrea? No, mi segunda competencia en Dúa, muy linda la organización, hermoso día nos tocó, duro el tramo ciclismo pero se pudo terminar, contento, agradecido, muy lindo. Sí, muy linda la organización, todo muy lindo, muy bien señalizado, todo, la verdad que muy, es la primera vez que hacía Duatrón. Más que conforme con la experiencia entonces. Sí, 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 más que conforme. Son tramos muy cortos pero igualmente, más que nada, uno siempre quiere dar lo mejor. Y el calor, el calor está hasta ahí, mientras que se mantenga ahí bien, el recorrido bastante rápido, bastante, el plano, el camino, es muy lindo, muy lindo. La verdad que siempre, tanto sea Lisandro como Juan, muy buenos lugares eligen para correr. Dios quiera que la gente siempre pueda llegar a ver esto y sepa que no es solamente bien para los hijos sino para la salud lo mismo. Porque los resultados, después cuando vamos al médico y te dicen tenés que hacer este estudio, tenés que hacer actividad física, por eso nosotros tenemos un grupo que se llama 5AM Actividad Física. Nosotros a las 5 de la mañana nos levantamos y vamos a entrenar todos los días. Juan, y te consulto a vos, ¿tu nombre? Tomás. Tomás, ¿contento con la actuación de papá? Mucho. ¿Lo seguís siempre? Sí. ¿Y qué te parece? Nada, que es un buen corredor, que lo amo y siempre lo voy a querer. Pensé que iba a ser otro circuito más complicado porque Juan es de eso, otra clase de calle, otra cosa. La verdad que estuvo bueno, me gustó. Fue una linda experiencia junto con mi compañero Mariano, que estábamos entrenando día a día y bueno, estamos mejorando los dos juntos. Mariano, contanos también un poco tu experiencia, tu participación. Muy linda carrera, el circuito muy rápido, buenísimos los caminos, la verdad que estuvo todo bien organizado, linda concurrencia de gente. La verdad que agradezco mucho a mi compañero, que es una máquina de atletismo de Virrey del Pino. Le agradezco siempre, gracias a él. Hacemos muy buen equipo y muy lindo el Dubatlón. Importante la coordinación que tuvieron que tener en una competencia como esta, ¿no? Como un Dubatlón. Sí, siempre esperamos mejorar un poquito más y eso es lo que te motiva para seguir y vamos a ver si hay otra carrera que organiza Juan, vamos a seguir de nuevo porque es buen ambiente y nos reciben bien. ¿La primera vez que participan acá en Uribe y la Rea? La primera vez que participan en Uribe y la Rea, pero ya varios Dubatlones corrimos juntos, haciendo equipo. Así que vamos a ir para adelante por más.